Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy vamos a mostrar la nueva colección de Paul Pogba, heredero para las nuevas Predator de su séptima colección, así que vamos con el video. Por séptima vez, Adidas imagina una colección cápsula para Paul Pogba y en particular unas Predator 20 Plus especial que él será el único que usará. Desde enero de 2017, Paul Pogba es el único jugador de Adidas que se beneficia de una colección cápsula de la gama de Predator, embajador de lujo de este histórico silo para Adidas. El jugador de Manchester United ha destacado regularmente por la marca de las tres rayas y la séptima colección lo demuestra una vez más. Si el último par presentado en diciembre casi no había sido usado por el internacional francés desde que había encadenado las lesiones y la temporada se había detenido repentinamente, esta nueva versión debería encontrar un lugar en el rectángulo verde, ya que el número 6 del Manchester United ya ha aparecido en entrenamiento con esta pareja de botas. Tecnológicamente idénticos a las Predator 20 Plus que conocemos desde principios de año, este par que luce Paul Pogba viene en color negro, blanco y dorado. Después de haber probado casi todos los colores durante tres años, es una mezcla simple pero perfectamente eficaz que ha sido puesta en marcha por Adidas y lo más destacado sigue siendo sobre todo la apariencia del logo de Paul Pogba en oro en toda la lengüeta y en la parte superior pero también en la suela. Un proceso que, por supuesto, recuerda a la marca registrada Luis Witton. Anteriormente visible solo en la lengüeta o en el talón, este logotipo se destaca literalmente en esta edición y confirma que el jugador ahora siempre está más cerca del concepto de una marca totalmente reivindicada. Si el jugador ya ha usado este par en los entrenamientos, deberá usar oficialmente sus nuevas zapatillas de firma durante el partido del Manchester United y el Crystal Palace que se jugará este sábado 19 de septiembre. A veces es difícil creer que estamos en la séptima temporada de la colección limitada del fútbol callejero de Paul Pogba realizada en colaboración con Adidas y sin embargo aquí estamos con las tres rayas que brinda a Paul Pogba un diseño que habla de su posición como uno de los creativos del fútbol. Talento como es el propósito y el logotipo PP de Paul Pogba que se actualiza con respecto a la temporada pasada. Ahora presentado en oro de lujo en un patrón repetitivo en la parte superior. Un aspecto inspirado en el diseño de la firma Luis Witton. Somos grandes admiradores del oro sobre negro y se ve bien aquí especialmente cuando se combina con la estética agresiva y única de las puntas en el antepié. El único otro destello viene por cortesía de las tres rayas blancas en el lado lateral atado a un toque de blanco que aparecerá a través del cuello cuando la bota esté a pie. En general es otro aspecto único para el francés uno que se adapta bien a su naturaleza exuberante mientras que el diseño todavía se encuentra en el lado derecho de lo extravagante a diferencia de algunas ediciones exclusivas que se han lanzado con el tiempo y las más recientes. Esperemos que Paul Pogba las use el día de hoy 19 de septiembre cuando el Manchester United comience su compañía en la Premier League. Si te gustó esta nueva colección de Paul Pogba déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy G-Bus y nos vemos en una próxima amigos. Chau!